¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la película, nuestro video prohibido. La película trata sobre una pareja que al principio de su relación sentían mucha atracción uno por el otro. Se la pasaban teniendo relaciones, así como todo el tiempo. Pero comienza la seriedad, el compromiso, el matrimonio, luego llegaron los hijos y pues todo eso se perdió. Se seguían amando pero en cuanto a lo físico ya no había nada de nada, siempre estaban ocupados o estaban muy cansados. Ellos se dan cuenta de esta falla en su relación así que deciden reavivar la llama del amor. A la esposa se le ocurre la brillante idea de hacer un video porno con el nuevo iPad de su esposo. Y este video trataría sobre todas las posiciones que ellos tienen en un libro. Entonces como no tienen nada que perder y mucho que ganar, ya saben, volverse a reconectar. Graban este video, la esposa le pide a la esposa que lo borre, pero este lo olvida. Después él te confiesa que no lo olvidó, que en realidad no quiso borrarlo. Pero que es que lo olvida. Y el video se graba, lo guarda, pero sin querer lo guarda en la nube. No hay tanto problema con guardar las cosas en la nube porque muchas personas no tenemos nuestra nube compartida. Simplemente es para tener más espacio en nuestra computadora. Pero hay gente que sí la tiene sincronizada con muchas personas. Este es el caso de la esposa, que es como, creo que es un productor musical o algo así. Y tenía una excelente lista de canciones, la cual se las pasaba algo así como a sus clientes por medio de su iPad. Y utilizaba su iPad para sincronizar su lista junto con la de ellos a los que les daba un iPad. Para que estuvieran en contacto y pudieran tener la lista de canciones. Cometió el error de subirlo a la nube que estaba sincronizada con las demás iPods. Y es así donde va fallando un poquito la estabilidad de la pareja. Al darse cuenta de que esto sucede, tratan de recuperar los iPods. Y tú piensas que es estúpido, ¿por qué no lo borra directo de la nube? Y es lo que ellos mismos se dicen después de hacer una travesía muy graciosa a tratar de recuperar al menos dos iPods. El esposo, Jay, creo que así se llama, se da cuenta de que el video se subió a la nube por una serie de mensajes que le estuvieron llegando. De que vieron el video, de que una persona vio el video y de que le gustó, que estuvo fantástico. Pero el video, el mensaje aparecía como un número desconocido. Después te das cuenta que la persona que le estuvo mandando estos mensajes era el hijo de sus mejores amigos. Y este trata de chantajearlos con que subiera el video a YouPorn si la pareja no le da $25,000. Claro que como el hijo parece un santo, el esposo acusar al niño con sus mejores amigos de que los estaba chantajeando. Pues obviamente ellos no los creen. Esto es un vistazo rápido de la película. Yo tenía mis dudas sobre ella porque, no sé, una comedia de Cameron Díaz. Me parecía, sí confiaba en Jason Segel. Pero en Cameron Díaz, no es que diga que sea mala actriz, solo que a veces escoge un poquito mal sus proyectos, en mi parecer. Pero decidí verla porque dije, pues, a lo mejor está graciosa. Y la verdad sí está graciosa. No está como que, oh, te mata de risa. Pero sí te detiene bastante. Te cumple. No dura tanto, entonces es algo ligerito. En cuanto a tiempo para ver. Yo vi que hubo un poco de revuelo porque, pues, nuestro video prohibido, ¿saben? La cinta porno. Pues muchos decían que había alto contenido en desnudas. Cuando tú la ves te das cuenta que eso no es cierto. Digo, a Jason Segel lo único que se le ve, se le ve lo máximo que se le ve en calzones. Y a Cameron Díaz sí la ves, sí le ves el trasero y sí le ves los pechos. Pero no por mucho tiempo. No es algo, uy, tan escandaloso. No es algo que todas las actrices nominadas al Oscar hayan hecho y que tú no hayas visto. Es algo, pues, muy común, nada fuera del ordinario. Si está buena la película, se la recomiendo. ¿Ustedes qué opinaron de ella? Me gustaría saberlo, comenten si están de acuerdo conmigo, algo que les haya gustado en especial. Si no están de acuerdo conmigo también. Si hay alguna película en la que les gustaría que hablara, también comenten qué película les gustaría así que cotorreales. Bueno, eso fue todo por hoy. Adiós.